Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Acaba de ser inaugurado por el presidente municipal Fernando Bautista Dávila y por el artista Víctor Robinson este conejo que pretende ser uno de tantas esculturas que se van a inaugurar próximamente por el presidente municipal a lo largo de este boulevard Bicentenario y después por el boulevard Benito Juárez así como en la carretera federal Tuxtepec Oaxaca. Por ejemplo este conejo lo voy a describir, vamos a ver si nos podemos acercar un poco y es que es multicolor, de este lado tiene una mujer sostiene una piña de los de la delegación flor de piña también muy relacionada con Tuxtepec, una iguana muy cerca de la cabeza del conejo, varios peces ya en lo que es la cabeza de este conejo. Vamos a tratar de enfocarlo, esa es la iguana, esa es la mujer de flor de piña, ahí arriba una mariposa, de este lado un jaguar y voy dando la vuelta poco a poco aquí en este monumento, en esta escultura del conejo. Ahí todavía se encuentra el presidente municipal Fernando Bautista Dávila y el artista Víctor Robinson. Les quiero comentar de este lado, hay varios árboles, hay también algunos pájaros, ahí se encuentra el presidente municipal. Las primeras fotografías de este monumento que se llama Preludio del Brinco, aquí está, vamos a tratar de acercarnos en unos momentos. Oficialmente se llama Preludio del Brinco, nos acabamos de enterar, ¿qué opina usted? Para ORP Noticias mi nombre es Carlos Abad.